mayo es un mes patrio y recibimos una visita histórica llega a pirané el museo histórico de granaderos a caballo desde la ciudad de buenos aires vienen a festejar este 25 de mayo con los alumnos y la comunidad en general estarán recorriendo todas las escuelas también este 25 de mayo estarán engalanando el desfile los 25 granaderos a caballo que estarán desfilando para toda la comunidad te invitamos a disfrutar de un acontecimiento histórico para la ciudad de pirané en mayo viva la patria gobierno juan zaragoza